No pensé que lo podamos estar, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡What the fuck! No me jodas, ¿por qué se fusionó? ¿Con el aire? A ver, vamos a ver. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Dios, aún un nuevo video. Esta vez estamos en un gameplay del señor el Papu Misterioso que, según yo, es el amigo Messi leñador, ¿no? Pero se cambió el nombre. Bueno, eso creo yo. Estamos en la ISO de los Goku's raros. Bueno, no son de los Goku's, ¿no? Pero bueno, principalmente hay mods de Goku. Y me dice que puse las transformaciones más feas para mí. Y para el equipo contrario las más chidas, ¿ok? Así que bueno, desde aquí no son las más feas. Pero bueno, para mí sí y a la vez no. Pero bueno, ahorita voy a decir por qué. Pero antes que nada vamos a ver cosas de batalla muy fuertes. La verdad es que apenas estoy leyendo lo de las más chidas para ellos, así que bueno. Vamos a comenzar con Goku Kaito, Super Saiyan Dios. Aquí está. Lo elijo este porque bueno, es el Super Saiyan Dios. O sea, simplemente tiene el traje del Kaito, ¿no? O sea, no sé si lo creo que yo os ama. Aunque este antes estaba chetadísimo, ¿eh? Este mod antes en las otras hizo, estaba muy fuerte. Pero bueno, continuamos con Goku Super Saiyan Purple. Este la verdad me gusta, pero simplemente es un recolor y ya. O sea, no le agregaron ni pelaje por lo menos, ni cola ni nada, ¿no? Simplemente le cambiaron el color a morado y ya está. Que bueno, por eso lo pongo aquí. Y mi Gaten no Q y Super Saiyan 4 porque es el dominado porque es que me gusta me gusta pero por ejemplo me gusta más este, ¿no? O sea, está más chido este. Es un treintinito dominado pero se ve más épico con el pelaje así platinado, ¿no? Así que bueno. Vamos con Goku Gran Sacerdote Ángel tercero para mi equipo y ya tenemos aquí perfecto. Y este lo pongo aquí porque simplemente le agregaron alas, ¿no? O sea, es Goku con el Gran Cerdote pero no sé. O sea, es un ultra distinto pero pues con alas y ya está. Cerdote. Y de igual forma Goku mi Gaten no Goku y perfecto Super Saiyan 3. Y este lo pongo porque no sé, en lo personal me gusta más el este para empezar me gusta más este que es más débil pero el diseño me gusta más también este con el cabello negro este sí así que bueno aquí está a ver dónde está la Goku Super Saiyan 3 así que bueno ahora vamos con el equipo de la máquina que la vamos a elegir así ahorita mismo vamos a decidirlo porque eso la verdad ni me había dado cuenta pero bueno eh igual no quiero repetir tanto así que bueno ya veremos, ¿no? un poquito con Gogeta pero aquí tiene otra transformación no a ver es que no quiero repetir pero la voy a tener que hacer es obligatorio ah y aparte pues aquí está el rosa bueno a mí el morado me gusta más el color morado que el rosa pero bueno oh fuck es que sí tengo que repetir pero bueno vamos con primer personaje de la máquina ojo Black Goku Migate no Goku elijo bueno vamos a elegir a este bro le vamos con el Goku a ver vamos a elegir el Super Saiyan 12 que también me gusta este de Goku Super Saiyan 12 luego el Super Saiyan 10 vamos a elegirlo así variado está muy épico con su transformación a ver igual este es el Super Saiyan 10 no estoy con el prohibido así que ahí está no está en todas las ISO también es eso y luego a ver luego aquí podríamos elegir vamos a elegir a este Goku Super Saiyan Dios Club 3 Kaioken en otro video igual ya lo había mostrado pero bueno aquí está igual ya había visto un video del tío Medusin de esta ISO y recuerdo que había elegido un Goku que estaba muy chido el diseño pero no pero no sé no sé dónde está aquí estaba que se me hace que en esta línea pero no no lo había yo no sé a ver uff Blanco Q Super Saiyan 12 tiene que estar yo creo me gusta mucho el rojo y el negro a mí así que bueno vamos a elegir pues así queda el equipo en la máquina también así queda mi equipo o sea se me hace bien luchar en el torneo de Cell en Tardy con esta música bueno igual aprovecho para decirle si quieren su reto pueden ponerlo en los comentarios y de igual forma si quieren este dejar su like se los agradecería bastante así que bueno así vamos te advierto que esta vez soy un poco más fuerte vamos a pelear vamos a ver su aura morada me gusta realmente no me parece mal pero creo que aquí no está tan chetado no bueno igual un poco si no sé ahora vamos a probar sus habilidades Kamehameha no sé qué como el que nos va a estar creo que está chetado es que este Goku estaba chetado en las otras estas también entonces toma un poquito sin querer queriendo toma Kamehameha por 10 bueno el de me quita mucha vida no está un poquito me entero de los dioses igual quiero probar sus habilidades por eso voy a hacer por lo menos mínimo las primeras tres super ataque cero triángulo y R3 triángulo ah fuck y el también ya me las hizo eh ay fuck es enfermo vamos a ver aquí vamos a ver pam y fuck y coño ah madre no los o se hayan cuatro fuck un poquito toma pam 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 no a volar ojo pensé que la fared la había salvado pero no por un momento siempre nada no a ver a mi creo que yo estoy machetado pero también a mi se me recarga un poco más lento la barra de aquí bueno toma pero ahora si ya super ataque golpe al dragón que no lo es pero bueno toma lo juego elegido dos vidas de dos pardos de dos super saiyan dos eh contra super saiyan pulpo no creo que el super saiyan pulpo si me gusta me retracto de lo que fuck oh y no está chetado está chetado eh siempre cuidado cuidadito eh fuck creo que la cagueto de hierro para su equipo fuck 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 es que lo puedo ya me va a matar fuck es el planetario vamos a ver mínimo mínimo por haber su Kamehameha ese lo puedo ver toma Light's Merval bien le quiero obviamente ver su superataque no si no antes de que me voy a derrotar no pero bueno a ver ojalá y con este Goku podamos hacer algo más destruyó el traje y automáticamente se fue a Bard o que no toma no me va a matar coño malo no no te he perdido el tiempo y pelear con todas las cosas que tengo si pues lo voy a intentar pero quizás es que pueda tenemos que agarrar un máximo poder ahí está toma la espaldiña no sé como lo podría poder derrotar bueno ya se le ve por fin a los roberos no 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 déjame estoy picando lo máximo que puedo hoy no le tomo superataque ya de una toma bien un colecto le quitamos bien de vida y se smil no no está nada malo no me ha visto no me ha visto no me ha visto no me ha visto me da igual pero la única manera que lo puedo derrotar y el animos sigue sin verme Yo lo siento por estar padeando Pero si no, no podría hacer nada Lo digo, no es nada Pero bueno, mientras no me vea Todo bien A ver, está pegado a la pared Así que me da miedo Bueno, sí, no le dimos tanto Vamos a cambiar Ay, no puede ser Ah, no, pues el Super Saiyan 4 con Ultra Instinto, ¿verdad? Pues sí, entonces sí que bueno que lo elegí Porque, bueno Si hay 4, todos sabemos que lo hice de ese Pero con mi gata no No cambia realmente nada, ¿no? Un poco las pupilas La cola se le ve un poco de breeze Nada más Porque será A ver, tengo que recargar El máximo poder para acercarme y golpearme Toma Vamos Un poquito, bueno Ínimo a derrotarlo así de puro golpe A golpe limpio, ¿verdad? Entonces sí me da mi papo Y creo que sigue Super Saiyan 4 Ultra Instinto dominado, ¿verdad? Ay, es cierto Lo había olvidado Pinto inmenso ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué puse esos Goku chetados? No me imaginé que fueran estar tan chetados Porque las otras Vegetta no estaba Bueno, no, no Realmente no está chetado ya Pero qué bueno Bueno, sus ataques sí Me va a reventar No importa, ¿no? Porque Ay, no No, sí, yo vi que se importa, ¿eh? Toma Golpe al dragón Listo Bien Listo 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 Toma Bien 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 Con la espaldiña, bien Se la agarramos Pero, a ver Pues bueno, por lo menos Así no me quita tanta vida Con Super Ataque de Chance Eso me mata, ¿eh? Porque un ataque normal Me quita 3 horas de vida Quien sabe Y como no Pero bueno Igual intentaré No espanear tan Porque no me gusta Parece Un gusto Que bueno Realmente aquí no tenemos Tanto Diferencia Pero Con esto sí Con esto sí Pero Golpes y eso no Está bien Todo bueno Toma Agarro Bien, a volar Vamos Vamos Un poquito Vamos Estamos Vamos Transportamos No Sí que sí me iba a poder Retransportar Pero no Vamos Estamos Estamos Vamos Vito, eh Que le estamos Aminando bastante bien No sé Yo diría que Tiene un poco de Escudo Pero no Quiero ir Yo lo sé Pero no Estamos Estamos Vamos Vamos Toma Paldiña Toma Toma Coño Ay no Por tanto me quita Ay no Me paraste Cubriéndome Me quita una barra Y bueno Casi dos barras Tiene dos barras Todo bueno Toma 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 Man Igual a nuestra tele Quitamos una barra De vida No es poco Está bien A ver ¿Quién sigue? Luka Yo qué ¿Quién Bien? Ah Fuck Me esquivé Pero Man A ver ¿Cuánto quitamos Nosotros? Ay Estamos Chetados Dale Vente Para No pensé Que lo fuéramos Estar ¿Eh? Ay Qué pedo What the fuck No me jodas ¿Por qué se fusionó? Con el aire A ver Ojalá Y no se traben Oh ¿Quién es? Vamos Contra Un invisible Ay No puede ser Qué asco No Pero no importa Podrás Pelear Por un Yo así no me lo esperaba ¿Eh? Bueno Pues supongo que Está de imitar Con Goku Ángel Y No Yo quería ver Bueno Por lo menos Era un Goku Seagín 4 Este No había tenido Goku Esto que Que bueno Ya iba a estar Pues creo que este Ya había tocado ¿No? El anterior Viro también Habluchado contra él Yo espero que habíamos visto al otro Toma Vamos 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 Estamos Toma Vamos 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 Bien Nada Con Todo Ahí Toma Toma Era su fin A ver Cuánto le quitamos de vida Aproximadamente Tendrán Unos 9 Barras de vida Yo creo A ver quién salió ahí Qué raro Que salga ese 6 5 Barras de vida Bueno Vamos a campear Ya no tenemos tiempo Un Super Saiyan 3 Esa es solo una pequeña Es que repito No son las feas Pero Son las Como que No sé Por ejemplo Me gustan más Las que elegí De los rivales Que Que las mías Bueno Al final El que sí me gustó Fue Este Super Saiyan Por mi La verdad Pero es que a mí me gustó mucho El morado Entonces En eso tiene que ver Al final No lo pude probar Lamentablemente Estaba muy cheta De otro Pero bueno Así Vamos Vamos Una cheta de ese La verdad Que A ver Y si yo me fusiono También Podré A ver Vamos a intentarlo A ver A ver Qué sale ¿Qué te sucede? No Me salió peor Ahora me hizo el super ataque No me importa Ahí está Estamos No me transformé Como pueden ver Así estoy normalmente Pero como se transforma Vamos a ver Hasta donde llegas ¿Qué esperar? Porque no creo que A ver No morirás aquí A no ser que Si llegue ahí No más Esta es la transformación De Super Saiyan Paso 3 Vamos Super Saiyan 3 Contra Yo esta destrucción Vamos 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 de nuevo Pues ahí No te precipites La pelea apenas Acaba de comenzar Vamos Nos vamos Vamos a entrar Nos vamos Estamos Estamos Vamos Vamos Toma Y va Toma 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 Vamos Toma 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 Transformarnos Coma ¡Vamos! ¿Es Beta ? ¿Evolution? Creo que sí, ¿no? Parece, parece ser que sí. Toma, me gusta, me gusta. Entonces vamos a tratar el que va a deponer de Goku. Un gran ataque. Pero la transformación es más fea. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco. Toma. Bien, coño. Está llevado. Ya, ha terminado. Yo no me daré por vencido, ¿oíste? Ay, Goku, no sé si se habla. Pues bueno, creo que al final no era Blue Evolution. El señor del cabello me gusta. Bueno, nos vemos. Ah, pues ahí salió algo raro, ¿no? Este video. La fusión. La destrucción. Nos vemos y adiós. Bye.